Hola que tal chicos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy ChatoSeñores y sean bienvenidos a un video más de Apex Legends en el canal. A ver, tiene 8 días que no subíamos video y era porque pues ando en planes de mudarme otra vez. Ando buscando unos departamentos porque voy a regresar a vivir a Mérida. Pero bueno, luego les contaré eso. Mañana quiero anunciarles rápidamente. Voy a estar en stream desde que comienza el nuevo split. Voy a estar rankeando entre 10, 11, 12 horas diarias. Conseguí un equipo de unas personas que son de Estados Unidos. Pero es por eso que les traigo este video el día de hoy. Y esto es porque comienza el nuevo split y muchas personas me preguntan ¿Qué leyendas utilizar? Chato, ¿Tú qué leyenda utilizas más? ¿Qué leyenda sientes que es la más cómoda? Bueno, yo durante este split me sentí bastante cómodo con Great. No porque sea la mejor leyenda, sino principalmente porque me siento muy cómodo con la movilidad que he ganado y he aprendido con el mouse y el teclado. Entonces empecé a utilizar bastante Great. Así que decidí hacer como una pequeña guía en el mapa aquí de Olympus. Para saber cómo utilizar la Great de manera correcta con una partidaza que me saqué en stream. Esta partida es casi de 4,000 de daño, como 3,500 de daño en una partida ranks matando operatores. ¿Cómo sabes que mato operatores? Bueno, si volteas a ver en la esquina superior derecha te das cuenta la gente que matamos ahí y son gente pret. Entonces hago como 6, 7 kills creo, como 5 o 6 asistencias igual. La verdad es que hago bastante, bastante, bastante daño. De hecho comienzo con un 3 a 1 de esta partida. Pero no vamos a elogiar lo que estuve haciendo durante el gameplay, sino vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que hice y por qué lo hice durante el gameplay. Pues bueno, yo siempre trato de caer en zonas donde hay replicador. Independientemente de la zona donde caigas, caiga un equipo o no caiga un equipo. Trato de caer donde hay replicador. ¿Por qué? Porque siempre voy por mi flatline. Yo la verdad es que me gusta mucho la flatline. Ahorita que la metieron en el paquete para poder craftear. Me gusta bastante la flatline. Me gusta cómo se siente. Me gusta la poca dispersión de vanas que tiene al corto alcance. Y siento que es una de las armas que más beneficia a la gente de mouse o de control. O sea, obviamente con el periférico que juegues, beneficia mucho al corto alcance de cadera. Entonces me llevo mucho la flatline. Y como se dan cuenta, también casi siempre yo caigo en hot zone. Caigo en hot zone y caigo alejado de mi equipo. Como son las leyendas que puedo retar fácilmente con un facing. En el momento de caer, yo caigo un poquito lejos de mi equipo. Para yo poder lutear un poquito más tarde. Y así no me hagan pues tanto daño. Entonces, si en dado caso de que me hagan daño. Pues yo obviamente puedo meterme el face. Correr hacia mi equipo y estar un poquito más comunicado con ellos. Esto es lo importante de utilizar a Raid. Poder optimizar sus habilidades. De primera instancia, caigo en una hot zone. Eso es dependientemente de la leyenda. Caigo en una hot zone ya sea por el arma dorada o lo dorado que me den. También caigo cerca de un lugar de un replicador. Y de hecho en esta partida, pues obviamente se cruzan estas dos cosas. Aquí logro hacer bastante daño. Si no me equivoco a dos jugadores logro romperlos. Pero pues a mi equipo lamentablemente los eliminan. Pero escucho rápidamente los calls. Sé que hay una leyenda afuera a la derecha. Ya sé que eso estaba roto porque yo la había roto desde el primer momento. Me pushean. Logro hacerle mucho daño a esa leyenda. El dice 76 rápidamente. Ahí esa parte es muy importante. Ve cómo uso la puerta para que me disparen. Tapo la puerta del enemigo para que no pueda salir. Mato al Gibby que ya sabía que estaba tocado. Entro con un tapster para que pueda despisar lo que es la bala esa. Creo que era una escopeta o un triple take. La verdad es que no sé. Entonces esta jugada fue bastante buena. Digo, obviamente teniendo un poquito de habilidad. La sacas y principalmente porque yo sabía que había hecho bastante daño a los jugadores. De hecho mis amigos que son de Estados Unidos. Pues me dicen que estás hackeando. ¿Cómo es que hiciste eso? Mato a estos muchachos. Está súper sencilla esta fight. Ya logré sacar yo tres puntos. Y como raid obviamente ahí tenía dos opciones. O ir a matar a esos muchachos. O principalmente irme de la zona. Y ya pues aguantar a top. Que esto es también muy viable. A veces te pasa. Y me pasa mucho en estos enfrentamientos. Cuando juego estos 50-50. Porque así se le llaman enfrentamientos 50-50. Cuando entras a una zona con otro equipo. Obviamente la probabilidad de que te salga un arma. O te salga un escudo. Es el 50%. Porque pues es suerte 50-50 para ti. 50 para tu equipo. 50 para el equipo enemigo. Entonces estás enfrentamientos 50-50. Cuando matan a mi equipo. Normalmente yo pues me voy. En esta vez como no estaba peleando. El pertestable en master. Dije ah pues voy a ir a matarlos. O sea que es lo peor que puede pasar. Matamos al equipo. Que tomando ciertas consideraciones. Ahí estoy practicando el movimiento. Porque la verdad es que no esperé que me saliera tan fluido. Pero pues me salió bastante bastante bien. De hecho. Y la verdad es que a mí las ranks. Me gusta jugarlas moviéndome mucho más. Siento que me divierto mucho más. Tratando de moverme hacia los enemigos. Tratando de mover la zona. Se da cuenta ahí caímos en la zona de la izquierda del mapa. Por si no saben el nombre. Caímos ahí. Replicamos. Y luego me muevo de la zona hacia adentro. O sea voy directo hacia las demás zonas. Puntos de interés. Recuerda que todos los puntos de interés son las zonas que tienen nombre en el mapa. Y como podemos darnos cuenta aquí. Ya están las cajas abiertas. Por ahí le podemos darnos cuenta que hay jugadores. Ahí le doy al cal a mi equipo. Le digo mira. Hay un equipo allá. Vamos a engagearlos. Vamos a matarlos. Obviamente aquí esperamos un poco. Porque pues mi otro compañero venía un poquito atrás. Pero no pasa nada. Tenemos el tiempo del mundo. No hay que vivir presionados. Hay que jugar con cabeza. Jugar con mucho cerebro. Entonces lo que vamos a hacer ahí. Ahí doy al cal. Digo sabes que están aquí abajo peleando. Hay que agarrar la zona más alta. Hacia la izquierda. Agarrar las casas de la izquierda. Y desde ahí hacerles mucho daño. Porque tenemos ángulos por izquierda. Y yo puedo meterme un poco más a close range. Y hacer bastante daño. Vemos que están intentando subir. Yo agarro lo que es la zona más alta. Obviamente la casa. Voy a una cobertura rápida. Para intentar hacer daño. Ahí logro hacer popó. Creo que era un blood con un ash. No sé. La raid igual se tira. Aquí mucha gente se hubiera tirado. Por el daño que habían hecho. No te tires. Trata de buscar un ángulo. Aquí yo busco un ángulo rápido con raid. Ahí veo que está la cúpula. Y este es un truco bastante importante señores. Que les quiero dar. Tiran ustedes la nate aquí arriba de la cúpula. Esa nate va a caer. Va a estallar. Y le va a hacer bastante daño. Y descagué. Si teniendo en cuenta a la ash que estaba enfrente. Le pegué 60 al que estaba abajo de mí. Que lo tiraron. Que era creo que el bloodhound. Le hago daño al Gibraltar. Y ya lo pusho rápidamente. Y así rápidamente wipeamos a otro equipo muchachos. Viene rápidamente lo que es el rest. A mi equipo esa ash jugaba bastante, bastante bien. Le metió 3 headshots a mi compañero. Y hay que restabilizarnos otra vez. ¿Por qué? Porque recuerden que había otro equipo. Así que rápidamente a tomar el high round. Yo como Raid. Yo rápidamente a tomar el high round. A tratar de cuidar. Que no venga absolutamente nadie. A cuidarme obviamente en esta zona. Y eso es muy importante. Normalmente utilizar a Raid. O sea ya matamos un equipo. Ya hice bastante daño. Ya intenté tomar un ángulo. Porque en esta partida lo que hice fue tomar ángulos. Para poder matar a la gente que estaba abajo. Ahora lo que toca. Es cuidar a mi equipo. Y que nadie nos pushe. Digo doy al calde. Que hay gente de ese lado. Digo vamos. Vamos a matar. Yo así juego mis partidas señores. Yo soy una persona que juega la verdad. Muy agresivo. Yo trato de pushar a todo. Aunque sea imposible. Y por eso me matan bastante. Y por eso pierdo muchos puntos. Por eso gano muchos puntos. Pero yo en lobby spreads. Yo estoy para rushar. Para pushar. Para avanzar. Sin un sentido. Aquí estaban adentro. Estaba el drone de cripto. Estaban ahí. Y dije. Pues vamos a intentar tomar este fight. A ver que es lo que podemos hacer. Porque se me hace bastante interesante. Estaban los muchachos aquí. Muchachos. Así que vamos a tomar esta fight. Sin ningún problema. Yo como estoy tomando ángulos. Rápidamente. Caigo como de sorpresa. Para querer hacerle bastante daño. A lo que es. Si se encuentran ahí en las escaleras. Le pego mucho daño a la gente. Que va ahí por los. Por los contenedores. Y doy alcalde. No mira sabes que. Regresate. Porque ahí. No hay que perseguirlo. Doy alcalde. Sabes que regresate. Porque te van a. Te van a desvirginar. Intento como que cubrirlo un poco. Me dice. No es que ya se fueron. Vamos. Hay que regresarnos. No pasa nada. Porque en estos. En estos contenedores. Si sigues a un equipo de tres. Estás muerto. Por ejemplo. Es lo que yo decía hace rato. A pesar de ser Raid. Raid ha cambiado mucho. Su forma de jugar. Porque antes la cura instantánea. Y tenemos otro equipo arriba. Mira si nos hubiéramos ido. Algo. Algo ahí nos hubiera. Pasado. Voy a regresar. A hacer el armor swap. Porque me hicieron mucho daño. No me voy a curar. Y voy a empezar a meter algo de daño. Para que la gente. No me vea. Entonces. Yo creo que. Como ya tenemos un equipo a la derecha. Un equipo a la izquierda. Sin recordar mucho el gameplay. Recuerdo que digo. Sabes que hay que rotar. De hecho. Ya estamos rotando. Porque. Que tenemos un equipo atrás. Un equipo adelante. No vale la pena. Tú como Raid. Tienes que ser una de las personas. Que tengan la capacidad. Ya sea de quedarse último. Para cubrir. Porque puedes moverte con la zona. O. Siendo el primero en entrar a las zonas. Porque igual con el facing. Puedes regresarte. Entonces. Yo con este equipo. Porque tengo a un Ash. Que ya a este punto de partida. Ya debe tener su ulti. Completa. Le digo al Ash. Sabes que. Muévanse. Y ya si tiene algún problema. Pues Ash los va a tepear. Los va a teletransportar. A cualquier otro lado. Pero yo. Por ejemplo. Con Raid. Puedo quedarme un poquito. Y de esa forma. Pues. Obviamente. Si veo que hay mucha gente. Pues me tiro un facing. Y ya me muevo rápidamente. Yo siempre trato de estar. No más de 70 metros. Lejos de ellos. Si analizas todo el gameplay. No estoy a más de 70 metros. Lejos de ellos. Casi nunca. Ningún enfrentamiento. Y eso es debido a que. Es la. Obviamente la. El. La. La distancia que puedo. Abarcar. Ya sea con mi portal. Y con el face juntos. O un poco. Con el face. Y ya sé que durante toda la partida. Estoy diciendo. No cheto. Es que tú dijiste que rusheas todo. Que por qué aquí no estás rusheando. Bueno. Aquí en esta zona no estoy rusheando. Explico por qué. Tenemos un equipo allí. Donde voy a disparar ahorita. Es un equipo en el piso de la ventana. Tendemos un equipo debajo de ellos. En el zipline. Y ahí. Y creo que había un equipo en la parte más alta. Creo que atrás de ellos. Igual había un equipo. Entonces. En esta zona. No es que no podamos pushar. Y es un consejo que les doy a todos. Siempre. Si hay 3. 4 equipos en una zona. No importa que tan bueno seas. Obviamente lo puedes intentar. Porque yo lo intento un buen de veces. Pero no importa que tan bueno seas. Al final de cuentas. Si hay mucha gente. Es muy probable que. No puedas hacer mucho. O sea que a lo mejor matas un equipo o dos. Pero pues obviamente los demás equipos. Te van a matar. Entonces. El punto de esto. Es que aquí en esta zona. Yo para. Como no tenía muchas balas pesadas. Me cambio al arco. Y empiezo a meter daño. Yo con este arco. Digo a lo mejor puedo abrir el juego. En el momento puedo matar a alguien. Como tenemos a Ash. Digo que Ash es muy buena para los push. Tratar de derribar a alguien. Una vez que derribe yo a alguien. Pues. Usamos el TP. Para ir con Ash. Y así a lo mejor podamos. Pues sacar algo en otro punto. ¿No? O seguir matando al final de cuentas. Como veo que ya aquí arriba. Pues en esta zona. No. No puedo meter muchos heads. O puedo meter mucho daño. Me voy al piso más alto. Intentar meter. Pues daño lo que es. Con este arco. Acabarme las balas. ¿No? Pues tengo ahí un arco. Digo me puedo acabar las balas. Que es lo peor que puede pasar. Y luego recuperar mi flatline. Como un equipo aquí adelante. Comenzó a pelear. En el momento que el equipo aquí adelante. Comienza a pelear. A nosotros nos comienza a llegar. Un equipo por la derecha. Entonces como el equipo allá está peleando. Y se siguen escuchando los disparos. Yo le dije a mi equipo. ¿Sabes qué? Creo que podemos pelear aquí atrás. Podemos pelear contra los jugadores. De aquí atrás. Ahí estaba yo viendo que estaban peleando. Y dije. Podemos pelear contra los jugadores. De aquí abajo. Porque pues. Los de aquí enfrente van a estar distraídos. Y no van a estar pensando. En que pues. El equipo de enfrente está peleando. Vamos a ser los terparios. Es imposible que dejen de pelear. En esta situación. Claro está. Que obviamente lo pueden llegar a hacer. Porque hay gente retrasada. Pero en esta situación. Lo pueden. Es muy difícil que lo hagan. Entonces yo le dije a mis compis. Nada más aguántenme. Me voy a tirar un Phoenix. Me tiro el Phoenix. Y avanzamos rápidamente. Por este equipo. Lo deshacemos. La gran ventaja con los jugadores. Con los que estaba jugando en este momento. Es que son jugadores bastante. Bastante buenos. Que pushan muy bien. Que juegan muy agresivo. Entonces. Una de las cosas. Que tienen. Es que. Pues podemos avanzarla. Los equipos sin ningún problema. Son dos jugadores de control. La verdad que juegan bastante bien. Ligit era el jugador de Pro League. Jugó en Pro League algún tiempo. Y me invitó a jugar ahorita. Para estar jugando con él. Y Blurry es un niño de 15 años. Creo porque juega. De forma increíble también. La verdad. Ahí. Pues simplemente los acorralamos. Mato a uno. Desintegro al otro. Lo dejo hecho. Casi popó. Ahí se lo van a llevar. Se lo van a llevar mis compañeros. Ahí hacemos. Hacemos las kills. De hecho. Los que estamos matando son Predators. O sea. En un segundo. Matamos a estos Predators. Rápidamente. No sé quiénes eran. La verdad. Digo. No tengo los nombres activados. Así que. Una vez que ya matamos. Seguimos el push. Hacia adelante. Sin ningún problema. Y otra vez comenzamos. Con toda la carga. Toda la caballería. Hacia adelante. Porque sabemos que la gente de atrás. Pues es muy probable. Que. Que. Que vengan. Entonces tenemos que matar. Ya mataron al equipo completo. Ahí. Descargamos a la gente de ahí. Y sí. De hecho. Aquí en esta zona. Es bien importante. Quiero que lo tengan súper claro. Tú como Raid. Tienes que estar súper pendiente. De dónde está la gente señores. Tienes que estar súper súper pendiente. Ya yo ahí estoy volteando a izquierda. Y estoy volteando a derecha. Rápidamente. Porque. Lo más probable es que vengan. Jugadores por izquierda o por derecha. Lo más probable es que nos pushean los de derecha. Porque es más fácil que nos lleguen a los de izquierda. Pero si los de derecha nos pushean. Lo más probable es que los de izquierda. Quieren avanzar. O sea. Entonces. En ese momento voy yo a ayudar a mi compa. Porque creo que dijo que. Que tenía gente atrás de ahí. Lo estaban descagando. Algo así. Así que vengo a ayudar a mi compa. Pero bien. Como se dan cuenta. Recibimos disparos por todos lados. No tengo portal. Me pongo. Estoy al lado de literalmente. Yo de la Valkyrie. Esos para que. En dado caso le disparen. Yo también absorbo algo de daño. Y no solamente le peguen. A él son pequeños tips. Que a lo mejor pueden ayudar. Logramos bajar al muchacho. Que se encontraba arriba. Y estoy. Vean. Pendiente. Ahí. Me dan un craverazo. Un craverazo. De nivel Jesucristo. Por no estar tan. Obviamente lejos de mi equipo. Pues obviamente me logran. Reanimar. Pero obviamente es. Súper importante. Saber que viene la gente de atrás. ¿No? Viene gente de atrás. Les digo. Sabes que hay que movernos. Vénganse para acá. Viene la gente de atrás. Vénganse conmigo rápidamente. Ellos intentaban pushar. Pero pues no los dejamos. Nos viene. Nos viene un equipo. Hacia atrás. Y les digo yo rápidamente al calde. Que bueno. Ya. Ya construimos a los de izquierda. Vienen los de derecha. Estoy aguantando lo más posible. Tenemos otro equipo enfrente. Y ahí rápidamente. Les digo. Mira. Aquí es donde yo estoy. Estoy safe. Me estoy curando. Pero lo que podemos hacer es bajarnos. Mira. Podemos bajarnos. Vamos a bajarnos. Y esa es una de las principales acciones. Que tienes que hacer con Gray. Intentar mover a tu equipo rápidamente. A una zona donde ya no esté. En peligro. Digo. Vamos a bajarnos. Porque yo creo que es mejor opción. Y como no contamos con Bloodcon. Meternos a una casa es un problema. Porque puede haber gente. Así que nos bajamos a la zona. Recuerden que tenemos el equipo allá. El equipo ya estaba peleando. Vean como yo ni siquiera me acabo de curar al full. Y ya comienzo a avanzar. Eso es principalmente. Porque tengo que aprovechar que están peleando. Están peleando. Aunque no tengan la vida completa. Ellos deben estar un poco más tocados. Así que. Tenemos que avanzar por ellos. Así que vamos a avanzar por ellos muchachos. Hacia esta zona. Obviamente. Yo empiezo como que a medio curarme. No me curo por completo. Así. Así es como voy. Al Rush. Veo que están ahí en la esquina. Trato de hacerme a un lado. Obviamente. No voy a escribir todo el enfrentamiento. ¿No? Pero están en esta casa. Aquí lo importante es. Yo como voy a tratar de sacar. Mira. Sacamos ese daño muy bueno. Rompí a esa muchacha con la. Con la Peacekeeper. Ya mi compa llegó. Rompí al segundo. Todavía yo. Entra mi compa. Lo hace un popo. Y luego entro yo. Entro yo. Que ya le habíamos hecho bastante daño. No hay armor shop. Me hago un armor shop rápidamente. Me cambio. Y vuelto a ver rápidamente. Estamos arriba. Otra vez. Lo que hicimos en la zona pasada. Se dan cuenta. Yo no hago el rest. El rest. Lo hacen mis compañeros. Esto es porque yo. Con un raid. Hacer una leyenda. Como que se escabulle más. Puedo meter un poquito más de daño. Y teniendo aquí muchas cajas. Pues obviamente. Es un poquito. Pues. Clave. Quiero que vean el final de la partida. No lo voy a narrar. Voy a dejar el final de la partida. El como nos comenzamos a mover. El como empezamos a hacer ciertas cosas. Para ganar esta partida. Al final de cuentas. Lo que va a determinar. Que hagas las cosas bien. Es. Pues pensar rápido. Pensar en estrategia. Y. Pues obviamente meter balas. Si no metes balas. Si no disparas con el arma. Pues obviamente a lo mejor. Pues no vas a poder hacer mucho. No recuerda que eso juega disparos. Y los disparos son importantes. Pero que los consejitos. Que estuvimos viendo. Durante toda esta partida. Pues obviamente les haya servido de algo. Recuerden que voy a estar en el stream. Mañana por Twitch. Y pues nada. Los dejo con el resto de la partida. Para que ustedes analicen. Y se den cuenta. De todos los movimientos. Que hacemos con Great. Porque pues el portal final con Great. Es muy clave. En el posicionamiento. Donde nos colocamos. Para poder ganar esta partida. Veanlo señores. Hay un montón de armas aquí. ¿Ok? Vamos a volver. Así que necesitamos un jugador. En esa parte. ¿Ok? Sí. Hace un jugador. Hay un jugador. Probablemente debajo. Voy a ver. No. I think we need to kill this team. Yeah. There is. There is. There is. You want to kill him? Most crack. He ran. He's under them now. He's under them now. Is it more in zone? I have a blood right here. In front of me. I want to play under them now. I want to play under them. Okay. Okay. There's a guy. Ash is under this. Hello. Bobby's wrapping. One's wrapping. One's wrapping. I'm getting like. I put the blood on. Oh, that's you. Oh, that's you. Oh. I almost killed one. Crack, 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 crack. I need a heal. Need a heal. Yeah. I need as well. You might get pushed. Give you on top or... Blow on. Blow on all the way on top. I need to. i need a heal again i need a heal again i need a heal again make time solo blow on this one blow on this one you can res you can res you can res i'm resable you're res 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 i got you fucking baby nice bruh so is the apex i almost got 4k oh my god i'm gonna set up 4k